Vamos a ver, tenemos... Imagínate que tenemos un edificio, típico problema, y nos tenemos a nosotros, ¿vale? Entonces, a cierta hora de la tarde, tenemos que... Nosotros medimos 170 centímetros, o 1,70, y nuestra sombra mide 3 metros. Si la sombra del edificio mide 60 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Pues, si es a la misma hora, estos dos triángulos son semejantes, porque este ángulo es el mismo para los dos, ¿vale? También este es igual que este, y este es igual que este. Entonces, lo que dice Tales, es lo siguiente, que... este es a este, 1,70 es a 3, es decir, mi altura es a la sombra que emite, como la altura del edificio es a la sombra del edificio. Es lógico, ¿no? Lo único que cambia es el tamaño mío y el de la... y el del edificio. ¿Sí o no? Sí. Ya está. ¿Cómo? Ah. Es que he escuchado algo de productos notables. ¿Eh? Ah, vale. Menos mal. Y mi calculador, ¿eh? 60 por 1,7 partido 3 es 34. Por tanto, la altura del edificio es de 34 metros. ¿Otra aplicación de Tales? Venga, otra aplicación de Tales. Vamos a aplicar un poquito de Tales. Todos los problemas de Tales son muy, muy, muy parecidos. ¿Vale? Típico. Otro típico. Vamos a ver... El del árbol. ¿Cómo? Existir un árbol. Y con el que abre igual a la altura del árbol. Es igual que este. Puedes poner un árbol, un edificio, lo que quieras. Podemos poner... Vamos a complicarlo un pelín. ¿Vale? Un pelín. Sabemos... 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 Lo que mide esto. Que mide... Que mide... 5 metros. Sabemos lo que mide esto. Perdón. Esto va a medir 4. Sabemos que esto mide 5. Y sabemos... Y sabemos... Que de aquí a aquí... Mide... 12 metros. ¿Podemos calcular la altura del edificio? Siendo esto el edificio... Sí. ¿Cómo? Porque el 5 es la 4... Como el X es la 2. No. ¿A entregar 5? No. Porque entonces no tienes un triángulo entero. Y además 5 es esto, no esto. Tenemos que saber... Si pudiéramos hacer eso, sería con esto... Y con esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo qué? No. Es que no... Eso no es tales. Tienen que ser los mismos lados o lados semejantes. ¿X qué es? No. Pues es que este no tiene nada que ver con este. Sería este con este. O este con este. Pero no este con este. Tú no puedes mezclar como a ti te dé la gana los lados. Bueno, pues por Pitágoras podrías sacar fácilmente que esto mide 3. ¿Vale? ¿Se puede mezclar todo lo que se hace? Ah, ¿no? No se puede. ¿Por qué no? Yo no estoy mezclando nada. Yo estoy usando todo lo que sé. Y yo sé que esto es un triángulo rectángulo. Esto mide 3. Entonces, ahora sí podría hacer lo siguiente. Decir que 4 es a 3 como este entero que mide 16 es a X. Que si se puede usar Pitágoras, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Quién lo prohíbe? 12. Entonces, da la casualidad que esto también mide 12. Pero es una casualidad. ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién lo prohíbe?